¡Eh! ¿Qué pasa, mafakas? ¿Cómo estáis? ¡Ole, ole, 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 tío, me cago en la puta! No, no, esto es así, si te has asustado, te asustas, si es así. O sea, estaba preparado yo para hacerlo yo, meterme en tu personaje, pero... O sea, ha sido demasiado para mí, demasiado sin verte. ¿Cómo estáis? ¡Eh! ¿Qué pasa, mafakas? ¡Cómo estáis! ¡Joder, chilepollas! Hostia, no me lo esperaba. ¡Joder, me ha asustado, eh! Bueno, estoy aquí con Gerard Maneja, mi mejor amigo. Y nada, pues como veis en el título, vamos a hacer el tag del mejor amigo. Para que no conozca a Gerard Maneja, él ha salido en muchos Vines míos, también ha salido en vídeos antiguos del canal, y los Vines son estos. No, no, tío, no pongas ese, por favor. Es que lo voy a poner, es que asco de tío. Tío, me pasa... ¡Ah! ¡Pero cuánto tiempo llevas aquí! Pero si me has invitado tú. ¡Hum! Bueno, pues nada, pues eso, vamos a hacer el tag del mejor amigo para ver quién sabe más el uno del otro. Entonces tengo aquí una serie de preguntas preparadas. Y vamos a empezar, Maneja. ¿Estás preparado? Dale, vas. Vamos con la primera pregunta. ¿Película favorita? Tu película favorita exactamente no la sé. Hello, darkness, my old friend. O cualquiera de Denzel Washington, o de Robin Williams. Y de Robin Williams tengo dos opciones. Una es, o la de Peter Pan, que menuda verás a veriste en este mismo sofá. Y la otra, Jumanji. Y de Denzel Washington, o sea, está seguro, John Q. John Q. Yo creo que tu película favorita es, si no me equivoco, me puedo equivocar, Hombres de Olor. Yo hace muchos años que no voy al cine. Por eso he dicho hombre menor. Por eso, por eso, o sea... O cualquiera de Dragon Ball, que también podría ser. A ver, o sea, Dragon Ball está bien. Voladera. Pero, a ver, sí, Hombres de Olor, hubo un tiempo que me dio muy duro por esa película. Este... Este la... A ver, suelta que un diablo. Estáis contemplando a los futuros buzos de la Marina, y vosotros, desgraciados, no sois dignos ni de observarles. ¡No miréis! Si quieres sigo, eh. Vamos con la siguiente. Famoso favorito. El tuyo es... Chloe, no me sé el apellido, que la estás spameando en Twitter. Tu famoso favorito, la verdad es que no tengo ni puta idea, tío No tengo ni idea Eh, ah No, 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 no ¿Cómo se llama, tío? El actor de doblaje de Goku, tío ¿Cómo se llama? Descubrelo, chaval ¿No puede ser Kim algo? No, Kim no Se llama Mark No sé, tío Mark Columé No, tío Mark Zani Eso, el Zani, tío Es que puto apellido, tío Pues no sé, diría uno de esos Porque es que fuimos al salón del manga, ¿no? ¿No era? Sí A ver, a ver aposta a esas personas ¿Sí, bien? Comida favorita Tu comida favorita también tengo bastantes opciones Pizza No, no, pero hay una que es top Carbosana Cualquier tipo de pasta con una famosa salsa carbosana Hay uno que es top Que siempre que voy a un restaurante italiano, brisoto Ahí está Y el tuyo no lo sé Yo sé que hace una salsa pesto Que, bueno, presume muchísimo de esa salsa pesto Pero no sé realmente si es la comida que más le gusta Tampoco tengo una comida favorita Pero no tengo algo en plan Oh, Dios mío Pero claro, hay un plato que dices Wow, ojalá hoy Soy plano, tío Totalmente, tío Bueno, sí Una cosa que le moleste mucho al otro Eres completamente plano Ahí en ese sentido no Yo no sé absolutamente nada Tío, he visto un vídeo hace poco de 10 cosas que odio Y no lo he visto Es mi mejor amigo y es la persona que menos ve mis vídeos Es alucinante Algo que te moleste a ti Que te saquen vídeos, tío No, que te mencione en Twitter sobre un vídeo Tus gritos en mi casa Eso es algo con lo que no fue Porque claro, aquí, mira, su casa pues hay espacio y tal Pero yo que vivo en un piso pues normalito con vecinos y esas cosas Pues no es plan de gritar ¡Vecino! Alguna vez han venido los vecinos en plan bien y otras veces no también ¿Youtuber favorito? Ryan Giga Ahí lo tiene Niga Giga en realidad El tuyo no tienes Bueno, no, espera, ¿sif gian o no manfe de vídeo? O sea, no, es que tampoco Si tienes que elegir un youtuber en su época Claro, pero es que es eso Como no estamos muy actualizados últimamente de la historia Es verdad Estamos hablando del tag del mejor amigo de hace años Pero tío, culpa tuya, o sea, yo te digo Skype, Skype y sudar de mi cara Te digo Si tienes que quedar con uno Ahora mismo Es súper friki, pero ¡Hola! Saludos de los cadernos sin pan ¿Qué tal estáis, sobrinicos? ¿Qué tal estáis, cabrones? Vamos a jugar en una partidilla con quien sea O sea Es el tío Barry El de la barra pan Es un youtuber del no Ah, alguna vez me las he enseñado Vale, pues siguiente Música favorita del otro Esta es muy fácil para los dos La tuya Hace unos años hubiese dicho Flyly Y ahora lo vuelves a spamear por Twitter Así que ¡Estopa! 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 La tuya, o sea Realmente A ver A ver Tienes Metallica ahí Exacto Estás a saco Pero esa música en general Sí, si me tengo que quedar con un grupo ahora Sería básicamente Metallica Han sacado un nuevo disco Que por cierto No han escuchado todavía Tío, me han dejado Es muy mal Venga, la última Ya Serie favorita Tengo una idea de cuál es tu serie favorita Yo creo que puedo tener también una idea Me voy a arriesgar ya así ¡Pum! The Walking Dead No, tío Vale, déjame pensar Cualquiera donde salga el tío este ¿Cómo se llama? Oh, Dios mío El de padre de familia Seth MacFarlane Ese, tío No, pero no Vale, pues Hostia puta No sé, tío Te he dicho mil veces que tienes que verla Pasó totalmente Porque como me tienes tan desactualizado Y no hay Skype ni mierdas Pues no me lo dices Joder Está entre el séquito Y Breaking Bad Y la tuya Estoy entre Mad Men Te dedicas al mundo de la publicidad Y todo eso O la mierda esta que va de soldados, tío Que se ve en blanco y negro, tío Que te pusiste súper pesado con esa serie, tío No de soldados Sino de marines, tío De abogados Abogados, pero de la marina, ¿no? Eso No Ninguna de abogados No, tío Tampoco tengo serie favorita No, tío De verdad Entonces no te quedas con una serie O sea, aparte de Dragon Ball Que sería como la serie de... Y quiero matizar Chicos, o sea Dragon Ball Super es la mayor mierda Pero reivindica, reivindica Quédate solo y reivindica Lanza tu mensaje al mundo, maneja Lánzalo Arrájale esto, tío Es una decepción tremenda para todos los fans Tío, o sea Los dibujos dan puta pena La historia no tiene nada que ver con... No sé O sea, es horrible Y nada, chicos Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si es así, pues ya sabéis ¡Pum! ¡Live! ¡Waja! Espero que os haya gustado eso Y que pues con estas pequeñas cosas Hayáis conocido un poco más de mi vida Un poco más de la del maneja Que tampoco pues lo veis poco por aquí Pero bueno, que sepáis que antes Es lo que hay, tío Es lo que hay Pero que sepáis que antes Era el mejor actor secundario De este canal En fin, chicos ¡Un beso no! ¡Qué! ¡Yija!